Hola testigos, bienvenidos una vez más a Dramaturgia en Evidencia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Queremos recordarles que este es un formato en el que hablamos de textos dramáticos, de textos dramatúrgicos o de literatura dramática, si se quiere, y no de puestas en escena. Yo soy Sebastián Illera y para el día de hoy vamos a poner en evidencia El enemigo del pueblo del escritor noruego Henrik Ibsen. Esta es una obra de en 1883. Recordemos que Ibsen es uno de los precursores del realismo, ha escrito obras como Espectros, El pato salvaje, Casa de muñecas, pero también ha tenido otras incursiones en otros lenguajes, como el caso de Perjín, que es una trágica comedia fársica traída de un poco de los cabellos. Hoy me acompaña en principio un invitado nuevo y que estamos muy orgullosos y muy alegres de tenerlo en esta mesa, Víctor Quesada. Hola Víctor. Hola Sebas. Víctor, el enemigo del pueblo, en una palabra. Principios. Principios. Muy bien. Hola Cata, Catalina Botero. Hola Sebas, hola Testigos. En una palabra es implacable. Implacable. Y finalmente Mauricio Arevalo. Mauro. Hola Sebas, hola Testigos. Hola Víctor. Actual. Actual. Bueno, para desarrollar esas palabras que acaban de decir el enemigo del pueblo es la historia de... Es la historia de un hombre que ante un evento de salud pública en su pueblo empieza a, digamos, se ve arrojado una situación sin salida en la que él defiende unos puntos de vista y a través del evento en sí, termina desencontrando un gran juicio sobre la sociedad y sobre la vida política de ese pueblo. Un hombre comprometido que a través de su oficio, su oficio como médico, se siente más allá del interés privado, piensa en interés común y ante un acontecimiento que en la ciudad decide priorizar el interés común, sus principios, sobre inclusive su relación sanguínea, más inmediata y sobre toda la inmundicia que lo rodea y se mantiene firme hasta el final. Yo creo que no hay mucho que agregar, solo que se convierte de alguna manera en un tratado sobre la verdad, el compromiso con la verdad y es muy interesante porque lo aborda desde los temas del periodismo y de la educación que de nuevo creo que están muy vigentes hoy. Sí, para hacer un plot un poco más sintético es la historia de un hombre que descubre un gran secreto que puede acabar con su pueblo y que el sistema se encarga a toda costa de tratar de callarlo y ocultarlo. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo, perfecto. Entonces, la frase o la escena, ahí les dejo. En el primer acto, Thomas dice, después de que le preguntan si había estado callado tanto tiempo y cómo era posible que se hubiera guardado ese secreto si eso les incumbía a todos en el pueblo, él dice, lo tengo acá escrito porque es buenísimo, no soy tan loco para hacer público un caso así sin haber adquirido antes la certeza absoluta, que creo que debe ser el paradigma de todos los periodistas hoy, que creo que es una lección incluso para algunos de nuestros periodistas más famosos en Colombia. Yo tengo dos, es muy difícil elegir, Ibsen realmente es muy bueno, muy, muy, o sea, uno las quiere todas. Maravilloso. Pero elegí dos, una que dice él al final, en el acto quinto, en el que dice, un hombre libre no debe jamás atreverse a orar vilmente, de modo que tenga él mismo que escupirse en su propia cara, que avergonzarse de sí. Nada más. Esa es, ese es, ese personaje lo define y es una frase con la que uno se quiere identificar o que quisiera que nos identificáramos más. Y hay una muy bonita de la esposa, en el segundo acto, en el que le dice, esa no la tengo literal, pero es, ¿de qué sirve tener la razón si no tienes el poder? Muy bravo. Muy bravo, porque además, dentro de la obra, después era el gran, la gran pelea de él y razón contra poder, y es como el síntesis de él. Pues mira, en ese sentido, ahora que así rápidamente recuerdo, hay una que dice, voy a pelear por encima de la verdad de la mayoría, por la verdad de la razón, que yo creo que en estos momentos tiene un eco rimbombante en lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares donde la mayoría puede ser un poco la dictadura de la mayoría, que es la mayoría. Es la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado de Opinión, al final, ¿no? Esa es una conversación mucho más larga. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mérito del enemigo del pueblo? Yo creo que el mérito es que la sientes, desde dos frentes, yo creo. El primero es que palpita, palpita fuertemente en lo que estamos viviendo como humanidad siempre. Es replantearse, sí, la polis, qué significa ser un ciudadano, qué significa ser un ciudadano y estar inmerso en una comunidad. Y la segunda es que plantea muchos deberes ser, sin volverse panfletario, pero plantea muchos deberes ser frente al ser humano. O sea, yo después de la obra me planteo cosas frente a, bueno, cómo me comporto yo frente a este tipo de situaciones. Yo creo que, ya lo había mencionado, como la vigencia del tema que se está tocando, pero creo que la obra es tremendamente valiente al de verdad poner la verdad sobre todo. Es decir, hay verdades que nos incomodan como sociedad, hay verdades que nos incomodan como comunidad, y siempre va a haber alguien tan valiente de señalarlas. Mostrar cómo la sociedad se vuelve sorda ante eso porque no nos es conveniente saberlo. Mostrar cómo se vuelve violenta ante el hombre que está mostrando la verdad. Y aún así, dejar a un hombre con el principio de, esta es la verdad, esto es lo que hay que hacer, a mí no me importan las presiones sociales, no me importa la violencia que se está ejerciendo sobre mí, esta es la verdad. Y me parece que ese compromiso es... ...recioso. Completamente de acuerdo, es un héroe, un héroe moderno, un héroe que quisiéramos ver, que queremos tener más de esos personajes. Y hay una, para, digamos, tocar otro tema que es bien complejo, a mí me parece muy valiente Ibsen cuando plantea una idea política que no es del todo fácil de digerir. O sea, sus preguntas en el juicio sobre realmente la democracia, la educación, la estupidez del pueblo no educado. Y eso es una idea muy racional, es una idea que me parece muy valiente que... Y a uno le... Uno se hace la pregunta también y dice, claro. Y otra cosa que es evidenciar el tema a medios tan acomodaditos con el poder, tan sabiendo... Sí. Que dicen lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué le cambiarían al enemigo del pueblo? Nada. ¿Nada? Así, de tajo. Nada. Nada. Ibsen es un autor muy pesimista, yo me siento, siempre que lo leo me siento tan desesperanzada en la vida. Mira cómo termina en la obra. Ahora soy un hombre poderoso. Ahora soy un hombre poderoso. Porque estoy solo. Sin plantar la nueva era, ni la soledad como camino de búsqueda, sino la fortaleza porque estoy solo y digo la verdad. Entonces, si no le cambian nada, ¿cuál es el personaje en el libro del poeta? Somos. Es un tipo muy valiente. Yo creo que es una especie de hop moderno. Al tipo lo dejan sin nada, y sin embargo sigue firme. ¿Duda? Por supuesto, pero sigue firme. El padre. El padre. Bueno, sí. Sí, el padre le da un giro tremendo. Pero bueno, la mujer, la mujer es fascinante. Yo quiero, sí, Ibsen, a mí me parece que, o casi todas las obras, es muy claro quién es su protagonista y cómo, o sea, lo convence, es el que uno quiere. Pero el personaje de Pedro el hermano es fantástico, es un malo, corrupto, tan manipulador, y tan que es muy bien escrito, ¿no? Le hace un peso real a Tomás. Son chiquitos. Sí, gracias a Tomás, gracias a Pedro, es que Tomás tiene una luz tan brillante y tan potente. Claro. Sí, claro. La contraparte, dramatúrgicamente, el contraste de los dos personajes es genial. Bueno, ¿el enemigo del pueblo es perfecta para? Para sentarnos en este momento y ver cómo desde el siglo XIX la realidad se repite y seguimos repitiendo estas prácticas políticas en torno al poder. Medios, gremios, es igualito. Todos son oportunistas. Yo creo que es buena para entendernos como individuos trágicamente sociales. Es decir, no podemos separarnos de estos que nos rodean así queramos. Y es bien poderosa para entender eso. Yo creo que es buena para leerla, para verla, para montarla. Y en particular para después, o sea, cuando un público a partir de la universidad. No, no es una obra fácil tampoco de analizar y requiere un poquito de trabajo intelectual. Creo. Perfecto. ¿Cuántas cenas le das, Cata? Cinco. Cinco. Vicky. Cuatro, ocho. Cuatro, ocho. Se puede, se puede. Cinco también. Cinco también. Perfecto. Esto fue Dramaturgia en Evidencia. No mostramos verdades sino puntos de vista. Queremos agradecer muy especialmente al artífice escenario café y a Mauricio Hernández por abrir la puerta de este espacio. Y bueno, eso fue El enemigo del pueblo de Henry Gibson. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!